Este viernes 6 de octubre, Piste el Mirador en San Francisco, Chimalpa, gran baile de feria anual, se presenta con todo su equipo, Benancio Castelán, el original Montarbo. Benancio Castelán, el original Montarbo. El original Montarbo. Además, la sagradísima idea, Rumba Caliente. Rumba Caliente. Rumba Caliente. Rumba Caliente. Amo me gusta cuando comienzas el sabor de los amores. Rumba Caliente. Por supuesto, con todo su equipo de audio, Sonido Joker. Sonido Polito. Mister Caritas y grandes invitados. Evento totalmente confirmado. Recuérdalo. Este viernes 6 de octubre, Piste el Mirador en San Francisco, Chimalpa. Benancio Castelán, el original Montarbo. Un evento que no te puedes perder. Allá nos vemos. Este viernes 6 de octubre, Piste el Mirador en San Francisco, Chimalpa. Gran baile de feria anual. Se presenta con todo su equipo. Benancio Castelán. El original Montarbo. Benancio Castelán. El original Montarbo. El original Montarbo. Rumba Caliente. Además, la sagradísima idea. Rumba Caliente. Rumba Caliente. Rumba Caliente. Por supuesto. Con todo su equipo de audio. Sonido Joker Sonido Polito Mister Caritas Y grandes invitados Evento totalmente confirmado Recuérdalo Este viernes 6 de octubre Viste el mirador en San Francisco Chimalpa Venancio Castelán El original Montarbo Un evento que no te puedes perder Allá nos vemos Este viernes 6 de octubre Viste el mirador en San Francisco Chimalpa Gran baile de feria anual Se presenta con todo su equipo Venancio Castelán El original Montarbo Venancio Castelán El original Montarbo El original Montarbo Además La sagradísima idea Rumba Caliente Por supuesto Con todo su equipo de audio Sonido Joker Sonido Polito Mister Caritas Y grandes invitados Evento totalmente confirmado Recuérdalo Este viernes 6 de octubre Viste el mirador en San Francisco Chimalpa Venancio Castelán El original Montarbo Un evento que no te puedes perder Allá nos vemos